Buenas noches, el caso Lava Jato en su desarrollo nacional, por llamarlo de alguna manera, ha tenido pues capítulos tanto en nuestro país como en el exterior, para lo que respecta a el destino para empezar. Del ex juez supremo César Inostrosa, la Audiencia Nacional Española decidió extraditarlo, sí, pero por los delitos pedidos por la justicia peruana de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible, que equivalen, porque recordemos siempre que en procesos de extradición tiene que haber una equivalencia con el país que va a decidir si extradita o no, en términos de su tipicidad penal, que equivalen estos tres delitos al tráfico de influencias y las negociaciones prohibidas en el Código Penal Español. La ex procuradora Katherine Ampuero se encuentra con nosotros esta noche para poder entender los alcances de esta decisión. ¿Cómo está doctor Ampuero? Gracias por estar con nosotros. Porque, por supuesto, la otra cara de esta moneda es que no se está extraditando a César Inostrosa por organización criminal, que era el cargo más grave en términos de una potencial sentencia. Su opinión, primero, ¿ha fallado de acuerdo a derecho la Audiencia Nacional Española al negar el tema de la organización criminal? Bueno, en principio esta decisión de la justicia española es positiva. Si bien es cierto, el periodo de extradición era por cuatro delitos, está procediendo la extradición por tres delitos. Tres delitos que tienen que ver contra la administración pública. Tráfico de influencias, negociación incompatible, patrocinio ilegal. Estaríamos hablando de penas entre ocho a catorce años, ¿no? Porque de acuerdo a nuestra legislación las penas se suman, ¿no? Estaríamos hablando de un concurso real de delitos. Obviamente esto ha tenido un revés, digamos, para la justicia, porque ha señalado que en el delito de organización criminal no conceden la extradición del ex magistrado supremo César Inostrosa, lo cual quiere decir que si se confirma esta resolución tal cual por la instancia superior de la justicia española, el señor César Inostrosa cuando venga aquí no va a ser procesado por el delito de organización criminal, solo por los tres delitos que acabo de mencionar. ¿La sentencia del caso de organización criminal, de qué término estábamos hablando? ¿La pena, la posible pena? En las penas estamos hablando de ocho a quince años, ¿no? Y también por el mismo hecho de ser organización criminal, las penas por estos delitos contra la administración pública también se aplican de manera un poco más grave. Se agravaba. Una tercera parte tomando como referencia el máximo de la pena. Pero la organización criminal también va hasta quince, como tal. Sí, también. Ya, ok. Pero entonces, con el asunto de la organización criminal hay de cal y de arena. Porque de un lado la resolución de la audiencia es explícita en que el Pleno del Congreso solo aprobó la imputación por el delito de organización criminal al reclamado, es decir, a Inostrosa. Sabemos que allí, bueno, Walter Ríos también tiene una situación muy complicada, pero a los supuestos cómplices de la organización criminal, como hemos visto ocurrió en el Congreso, a los que había que levantarles la inmunidad y demás, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, a todos estos no han sido incluidos como parte de la organización criminal. Entonces, casi, casi, casi con cierta ironía, ¿no? Dice el fallo, parece que el reclamado sería el jefe de una organización sin miembro. Correcto. Vamos acá. Los argumentos por los cuales la justicia española decide no otorgar esta extradición respecto del señor César Inostrosa, Pariachi, son básicamente dos. El primer argumento que utiliza la justicia española dice que los elementos identificadores de una organización criminal y que ha señalado el Ministerio Público, el Ministerio Público, cuáles son los indicios que da para decir que aquí existe una presunta organización criminal denominada los Cuellos Blancos del Puerto. Y lo recoge, obviamente, la resolución española que dice que se basa en que trabajaban con palabras claves, ¿no? También ponen en manifiesto en las conversaciones relaciones de amistad, ¿no? Que se trataban de manera cariñosa, ¿no? Y también, en el tercer lugar, cita a la existencia de personas que tenían la calidad de empresarios que ellos eran los que, en todo caso, financiaban los almuerzos para que ellos se reúnan. Como el señor Camayo. Exactamente. Y dice textualmente las autoridades españolas, no parece que de tales notas se identifiquen una auténtica organización criminal, más allá de la familiaridad con la que trataban los implicados. Y esto no es responsabilidad del Congreso. Exacto. Esto es del Ministerio Público. Ahí hay una valoración sobre la acusación misma y sobre el uso de la organización criminal o la aplicación para... Y el segundo argumento que utiliza la justicia española para denegar esta extradición por organización criminal es a lo que acabas de hacer referencia, ¿no? Que dentro de la estructura de esta organización criminal, el Ministerio Público señala que los integrantes, además de tener como líder a César Inostroza, los integrantes también serían los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Y ya sabemos cuál fue la decisión del Congreso cuando les tocó evaluar la acusación constitucional en contra de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. La decisión fue archivar en este extremo, es decir, no acusarlos por organización criminal. Entonces, obviamente, no va a haber una organización criminal donde exista un integrante, el líder, César Inostroza, y el único integrante sea el juez Walter Ríos. Es verdad, es verdad. Entonces, son dos argumentos fuertes que hacen concluir a las autoridades españolas en lo siguiente. La mayor parte de los indicios en los que se basan los hechos de la imputación de la organización criminal se basan en conversaciones entre el reclamado, es decir, César Inostroza, y aquellos a los cuales el Parlamento, es decir, el Congreso de la República, ha archivado las actuaciones por la organización criminal. Pero son estos dos conceptos porque efectivamente dice, con el archivamiento del Parlamento se produce una suerte de contradicción que impide que podamos considerar que los hechos a los que se refiere la imputación del delito de organización criminal puedan superar un mínimo de tipicidad en nuestro sistema penal. Pero eso en realidad se refuerza con un criterio que la audiencia parece emitir por sí misma. Es decir, para ellos, además, aquí no parece haber organización criminal. Y eso lo... usted ha citado un par de pasajes, pero se refieren, pues, ¿no? Por la más que probable confianza de los mismos ante la improbable intervención de las mismas, si no fuera por el hallazgo casual producido en otra investigación por un delito de tráfico de estupefacientes relacionados con otras personas, parece que tales palabras, más que una suerte de lenguaje críptico, suponen un uso coloquial. Exacto. O sea, tampoco en su razonamiento jurídico se asumen que pudiera haber efectivamente una organización criminal. Más allá de la responsabilidad del Congreso, como usted lo dice. Exactamente. Porque también en la parte final dice, ¿no? Que los hechos, tal cual están descritos, no superan el umbral de la tipicidad de nuestro sistema. ¿Esto quiere decir que la Fiscalía habría armado mal su acusación, la Fiscalía peruana, en su concepto? Habría tenido no suficientes elementos indiciarios para sostener la existencia de una organización criminal. Creo que faltó desarrollar ese aspecto que según las autoridades españolas, acá también lo señalan, se ha basado básicamente en conversaciones. En conversaciones donde se demostraba pues un trato cariñoso, ¿no? Amical. Claro, de los hermanitos o el hermanito o la hermanita, pero más allá de eso, no existirían los elementos que configurarían el delito o el tipo penal de organización criminal. Si traspolamos este debate, porque claro, son casos distintos, pero es parte de alguna manera de la novedad penal que estamos viviendo ahora, al momento de la aplicación de una tipología como la de organización criminal para hechos que usualmente no habrían estado asociados a esa tipificación. Si traspolamos este tema y la Fiscal Responsable ya expresó su indignación por este fallo o su desacuerdo por esta parte del fallo, pero ¿usted cree que esto también de alguna manera sienta un precedente complicado para el caso Lava Jato en sí, donde también se está utilizando el tema de organización criminal, por supuesto, para crítica de los propios partidos políticos, ¿no? Que son los principales afectados ahí. Pero puede sentar un precedente, porque todos estos casos, doctora, todos van a llegar eventualmente a fueros internacionales, seguramente. Y ya lo está, porque no te olvides que está en trámite también un pedido de extradición de varios prófugos de la justicia. Exacto. Entre ellos un expresidente de la República, ¿verdad? Entonces, ¿usted teme que este tema de la organización criminal pueda también ver tambaleándose en otros casos importantes, donde, claro, hay coimas, por ejemplo, como el caso Lava Jato, o aportes ilegales de campaña? En el caso Lava Jato, mi posición es que existen contundentes elementos de convicción, elementos probatorios, que demuestran la existencia de una organización criminal. Y una organización criminal internacional, que estuvo liderada por estas empresas corruptas brasileñas, ¿no? Digamos acá, los funcionarios que finalmente pidieron y aceptaron coimas, forman parte de esta organización criminal. Reconocida por el documento original con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, además. Esto no crea, ni va a poner, digamos, en duda, la existencia de una organización criminal en el caso Lava Jato, ¿no? Además que la labor ahí del equipo especial cuenta con muchas diligencias, con muchas relaciones premiadas, con mucha información que se está brindando, que eso está reforzando mucho este caso. Para ir redondeando, por el lado, hablaba yo del alcance internacional y del alcance nacional, por supuesto, lo tiene el caso de Susana Vierán, que se suspendió la audiencia de prisión preventiva para mañana. El fin de semana, pues, ella ha reconocido los aportes. Ha reconocido los aportes porque, bueno, el señor Prado ha entregado un audio, ¿no? En el cual él grabó al señor Castro y a Susana Vierán, donde claramente, al parecer, se confirma, al menos parcialmente, la versión de Prado. De decir, bueno, yo abrí esta cuenta, ¿no? Se suponía, dice él, para tener un trabajo. Y esta cuenta que iba a recibir fondos de Odebreg, al final no recibió fondos. Pero, bueno, fue un dato fundamental para seguir el rastro. Y, claro, la señora dice, bueno, que se siente liberada, ¿no? Ahora, por poder decir su verdad, ¿no? Y que ella supo todo este tiempo de los aportes. Y que era necesario, pues, para salvar a la municipalidad de una mafia. Pero, pues, este... El fiscal Bel ha dicho, bueno, esto no va a cambiar el requerimiento de la fiscalía, ni mucho menos. ¿Qué es lo que le espera Susana Vierán en los próximos días? El jueves se va a dar a conocer el resultado de esta audiencia de mañana, ¿no? Se ha suspendido el día de hoy la diligencia. Porque entendemos que hay alguien que se ha sometido a un proceso de colaboración. Y está, ya por toda la fiscalía, nuevos elementos. Porque, ojo, el que se somete a un proceso de colaboración eficaz, no solo reconoce la responsabilidad de los hechos que le está imputando el Ministerio Público. Si no, además, para que pueda acceder a todos los beneficios que te otorga una colaboración eficaz, el máximo beneficio es la exención de la PN, es decir, no vas a la cárcel o a prisión ni un día, tienes que, además de reconocer esos cargos que se te imputan, tienes que dar nueva información. Información que te permita llegar a otras personas, por ejemplo, acá, que integrarían esta asociación ilícita para delinquir. O te digan cuál fue la ruta del dinero o dónde está el dinero, porque, obviamente, los 10 millones de dólares que recibieron de aportes de campaña, estoy segura que parte de ese dinero fue a beneficiar a determinadas personas. Ahora, porque se supone que el que se está acogiendo es el señor Castro, también, según lo que ha dicho la propia Villarán. Pero Castro era su principal colaborador a la hora de solicitar este dinero. Pero, efectivamente, si estamos hablando de 10 millones de dólares, a mí estos montos de los publicistas brasileños siempre han sonado a muchos, ¿no? O sea, es decir, tú vas a armar una coima, ¿no? Vas a armar un soborno o un aporte ilegal de campaña abultadísimo. ¿Va a pagarle al publicista? No suena el todo lógico tampoco, ¿no? O sea, listo, ya, ok, Jorge Barata, tú me das 3 millones para que se lo quede tu publicista, prácticamente no se entiende bien esa parte, ¿no? Además, fíjate que cuando ella decide dar estas declaraciones a un medio de comunicación, ella habla que tenía un acuerdo, un pacto, con su coprocesado José Miguel Castro, para negarlo todo, ¿no? No se le puede imputar eso de haberlo negado porque tienen el derecho de la no autoincriminación. Tú no tienes por qué... Ya, tenían ese acuerdo. Al momento, creo yo que ella sale y toma la decisión de decirlo públicamente, y no es ningún acto de coraje ni valentía, sino porque ya sabe... Se ve cercada. ¿No? Que se ve cercada. Ahí yo creo que se rompe ese pacto, porque fue como que yo voy a salir y decirlo primero, ¿no? Rompió ese pacto con José Miguel, con su coprocesado, que hizo que finalmente él tomara esta decisión de someterse a un proceso de colaboración. Ahora, no necesariamente la colaboración eficaz de Castro tendría que decir o tendría que comprobar cómo la propia Villarán se benefició personalmente. O sea, es decir, ¿necesariamente tienes que ir hacia tu superior? No necesariamente. O puedes hablar de... A otros integrantes de la organización criminal. Y quiero dejar algo en claro aquí, que los delitos que se le están imputando a estas personas no solo es lavado de activos, es delito de corrupción de funcionarios. Estamos hablando del delito de cohecho. Para que se configure el delito de cohecho o delito de asociación ilícita para delinquir, que es el otro delito que se le está imputando, el tipo penal o la ley no requiere que la persona o se demuestre que esa persona se ha beneficiado económicamente. Aquí basta de mostrar el perjuicio que se ha ocasionado al Estado. Y eso está, el perjuicio en la firma de estos contratos totalmente lesivos, que me refiero a Rutas de Lima a favor de la aportante Odebrecht por los 3 millones que dio de campaña. Ese lo afirma Susana Villarán. Ese contrato no existía antes. Y en el caso de OAS hay una modificación importante. Hay una adenda en donde nos van a hacer pagar por 10 años más los peajes, porque se ha concesionado por 10 años más al contrato original. Y eso fue a cambio de 7 millones de dólares. 3 para la no revocatoria y 4 para la reelección. Son dos momentos. Para terminar, entonces, ella tiene una responsabilidad adicional al ser funcionaria, precisamente al momento que se da esto. Pero, ¿hay una norma en específico que haga hincapié sobre que tú no puedes, por supuesto, recibir aportes de empresas que estén realizando proyectos con la gestión que tú estás administrando? ¿O no hay una norma en específico sobre eso? Ya el solo hecho de ser funcionario te agrava. El delito es la negociación incompatible o tráfico de influencias. O sea, son delitos que tipifican como delitos contra la administración pública, donde el autor de estos delitos justamente es el funcionario público. No puede ser un tercero. Un tercero, en todo caso, entra como cómplice, pero nunca como autor. Y el delito de asociación ilícita para delinquir son autores, pues, cualquier persona. Y para el lavado de activos, también no es necesario ser funcionario o servidor público. El delito de lavado de activos lo puede cometer cualquier persona. Entonces, por los delitos que se le está imputando a la señora Susana Villarán, estamos hablando de una pena mínima de 22 años. Y una máxima de 38 que se reduce a 35, porque de acuerdo a nuestra norma, lo máximo que puede tener alguien es 35 años de pena privativa de la libertad. Terrible. Pero lamentable, y nos estamos acordando cada vez, sí, para terminar. Para terminar, he escuchado muchos medios que por qué no le están imputando el delito de organización criminal y sí asociación ilícita para delinquir. ¿Por qué? Porque la ley de la organización criminal se da en agosto del año 2013. La revocatoria, estamos hablando de marzo, si no me equivoco, del 2013. Sí, marzo del 2013. Entonces, estamos... Incluso la firma de los contratos que tienen que ver con los peajes es en esos meses alrededor de... Exacto. Es por eso que no se puede aplicar una norma que no estaba vigente al momento de que se habrían cometido estos ilícitos penales. Caterina Campuero, muchas gracias por acompañarnos. Esta noche vamos a ir a una pausa. Regresamos con más en cambio.